Mis queridos socios, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer saludarte en esta mañanita de jueves, bien contentos de poder compartir información de estos superproductazos que vamos a hablar. Pero si tú estás aquí por primera vez, te invito a dos cosas. Uno, que te metas a mi canal de YouTube que se llama Doctora Lilibet Paniagua. Ahí vas a encontrar muchísimos videos de las conferencias que damos, de la información de los productos. Y la ventaja es que ahí le puedes adelantar y atrasar las veces que quieras para poder verlo, reverlo y revolver a verlo. O bien, en su caso, pues, saltarte quizá los saludos que no te gusten y pues irte directo al tema. Ahí están todas grabadas y ahí están para ti a tu total disposición para que puedas aprender más de nuestra ciencia. Y por último, al terminar la transmisión, si tú tienes dudas de qué productos utilizar, de cómo adquirirlos, de cuáles son los que necesitas tú de acuerdo a tu caso. Bueno, en ese momento yo te sugiero que, pues, te conectes a la persona que te compartió el link, la persona que te etiquetó aquí o la persona que te invitó a que escucharas esta transmisión para que te dé mayores informes. Esa es la persona adecuada para darte esa guía. No es conmigo, sino con la persona que te compartió el link. Así es que, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar. Inicialmente siempre me gusta hacer una breve reseña de nuestra compañía para que aquellas personas que no conocen de qué cosa estamos hablando el día de hoy, pues, se empapen y se conecten con nosotros. Manatec maneja una ciencia y esa es una de las prioridades más importantes que podemos hablar el día de hoy. Siempre va a ser nuestra bandera más importante y de la cual siempre vamos a hablar como prioridad. Nosotros manejamos una ciencia que se llama la ciencia de los glicanos. Muchísimas personas en el mundo hemos recibido los beneficios de los glicanos a partir de, pues, empezar a consumirlos de forma de vía oral y ya después de forma cutánea, en diferentes formas que Manatec ha traído para nosotros. Los glicanos. Los glicanos son nutrientes que van directamente a la sangre, bueno, al sistema digestivo, la sangre y a la célula. Trabajando a nivel celular en la superficie de cada una, se van a conectar entre sí, estos glicanos se van a conectar hacia el interior de la célula y hacia el exterior de la célula. Con la finalidad puntual de conectar, de recibir información y enviar información. Cuando la gente pregunta, oye, ¿qué tipo de información trabajan las células? ¿No? Porque no entiendo, o sea, las células, esas conexiones, ¿para qué te van a servir? ¿Qué tipo de información manejan? Bueno, toda la información habida y por haber dentro de tu cuerpo. Desde activar procesos, desde proteger tu cuerpo, desde inhibir procesos, activar procesos como la energía, activar procesos como la inmunidad, activar procesos como las conexiones nerviosas, activar procesos como el pensamiento, como la memoria, como el estado de ánimo o disminuirlos si es que estos están alterados, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tu sistema nervioso está demasiado alterado, las conexiones de estas células sirven para equilibrar y decir, a ver, espérate, este sistema nervioso está demasiado activo, hay que modularlo. Este sistema inmunológico está sobreactuando, digamos, aquellas personas que todo el tiempo tienen alergias, está sobreactuando, ah, bueno, entonces hay que ayudar a modularlo. Eso hacen las conexiones en nuestro cuerpo, son infinitas, muchachos, son infinitas y maravillosas y eso se hace gracias a los glicanos. Existen otros nutrientes que intervienen en este proceso, como son las proteínas, los lípidos, estos intervienen, trabajan de la mano. Pero de alguna manera las vitaminas y lípidos, minerales, proteínas, las tenemos en cantidades, digamos, regulares, es decir, las podemos consumir de nuestra dieta de forma regular. El problema surge con los glicanos porque estos son algunos de aquellos que no estamos teniendo de forma suficiente en nuestra dieta. Los expertos dicen que requerimos al menos ocho, al menos, y de ahí son más de 200 distintos. Y cuando hablamos de glicanos, no hablamos de azúcar. Eso es importante reconocer porque cuando hablamos de glicanos polisacáridos, la gente cree que hablamos de azúcar. Sí, hay muchísimos tipos de azúcar, pero no todo el azúcar que conocemos es dañino. Mucha de la azúcar que requerimos a nivel celular para mantener niveles de energía y todas las funciones que mencioné son glicanos y son necesarias para las funciones corporales. O sea, tú, tu bebé, tu esposo, tu esposa, tu abuelito, tu abuelita, todos las necesitamos. Entonces, aquí es donde Manatec entra a crear el desarrollo de productos nutricionales que puedan ofrecerte los glicanos de formas súper, súper variadas, ya sea en un café delicioso que te puedes tomar todas las mañanas y te ayuda a perder peso, o ya sea en una bebida energetizante maravillosa como estrusí, o ya sea en unas cápsulas como Ambrotose, o ya sea en una versión de gomitas que son deliciosas, que son para, pues fueron pensados en los niños, pero la realidad es que Manaverse son para todos, todos. Entonces, yo te sugiero que si no tienes Manaverse, vayas y compres, porque además es una muy buena carta de presentación. Son riquísimas, son fáciles, y bueno, Manatec te ofrece glicanos en muchas maneras, devolviéndole la posibilidad a tu cuerpo de conectarse de manera apropiada. Entonces, eso es un poquito de nuestra historia con estudios clínicos, investigaciones, avales y demás, y bueno, pues vamos entonces a comenzar con la información. Roberto Reynoso, ¿cómo estás? Marta Tellez, Araceli, ¿cómo están? Muy buenos días, Laurita Alcocer, me da mucho gusto saludarles. Marisela, ¿cómo estás? Sara, Lucía, ¿cómo estás? Ernestina, Cristal, buenos días. De verdad, me da mucho gusto tener aquí a tantos de ustedes. Javier Franco, ¿cómo estás? Marisela Hernández, buenos días, dice doctor, y a todos mis compañeros. Eso me sonó a los juegos de los quemados, o como eran los encantados. Un dato por todos mis compañeros. Ah, no, ¿o qué era? No, bueno, bloqueo del recuerdo muy raro. Ok, mis niños, vamos entonces a iniciar. Bueno, el día de hoy es importante recordar siempre que esta sesión no tiene la intención de ser una transmisión, no es un sustituto de la consulta médica, ni estamos haciendo una consultoría médica aquí. Básicamente es informativa y lo que queremos es que tú conozcas los beneficios de nuestros productos y que conozcas, pues, para qué sirve y cómo los puedes utilizar. Las escondidillas, gracias. Atento para tomar notas, ese juego en las escondidillas, perfecto. Una disculpa, eso me cuantapero, los nombres de todos los juegos. Bueno, pues, entonces vamos iniciando con la información. Les quiero desglosar dos súper productos. Artemio, ¿cómo estás, Marta? Uno de ellos es el OptiPlus. Estos dos productos los quiero trabajar porque son de los más recientes que tenemos. Es OptiPlus y Bones Back, así es que te voy a dejar para que te quedes con él hasta el final. OptiPlus, vamos a platicar de sus componentes. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Para las personas, si están conectados en otro país o consumen el producto de otro país, puede ser de Estados Unidos o cualquier lugar de América que adquieran el producto por medio de Estados Unidos, el producto que ustedes van a escuchar, ustedes lo conocen con el nombre de Catalyst. Es el mismo, pero, bueno, tuvimos que cambiar el nombre en México y aquí se llama OptiPlus, es OptiPlus. OptiPlus es un producto, de verdad, súper, 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 completo. Es un suplemento que trae una mezcla de nutrientes. Se trata de una fórmula con 30 vitaminas, minerales, y pues una serie de activos adicionales que van a propiciar beneficios generales, pero entre las vitaminas y minerales destacadas están el Complejo B, que hoy sabemos el impacto que tiene a nivel neurobiológico, a nivel estructural, a nivel visual, a nivel digestivo incluso, a nivel muscular, a nivel articular. O sea, tiene muchos, muchos beneficios. Contiene el magnesio, que hoy sin duda ha tenido una contribución tan bonita en toda la investigación que se ha hecho del magnesio. Bueno, nos hemos dado cuenta de la contribución física que tiene a nivel digestivo, emocional, mental, muscular, y bueno, incluso anti-edad. El magnesio es un gran componente que tú debes incluir en tu dieta todos los días. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días desde Orlando. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Tenemos otros componentes maravillosos. Digo, justo estos dos, tanto el magnesio como el Complejo B, van a dar un impacto benéfico en la energía del cuerpo y en el estado de ánimo. Y tenemos algunos otros apoyos que van a favorecer en general el organismo, como son el inositol, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, y la soya. Ahorita vamos a ir platicando un poquito de los beneficios de cada uno de ellos. Pero es importante súper reconocer que es un producto muy completo. Mucha gente, aprovechando, digo, el momento, mucha gente me dice, oye, Lili, ¿es lo mismo que Nutriberus? ¿Es lo mismo que Fitomatix? No, no es lo mismo. Son primos, trabajan muy bien juntos. No necesariamente se sustituye uno con el otro. O sea, puedes mezclarlos, puedes tomar juntos. La preocupación a veces de las personas es, oye, no son muchas vitaminas. Si yo tomo Nutriberus y tomo Tiplos, ¿no serán muchas vitaminas? No. Normalmente el cuerpo hoy día estamos muy por debajo de los niveles adecuados de nutrición. Pero gracias a la tecnología que manejan, que son una tecnología de alimentos reales donde no están hechos a base de nutrientes sintéticos, nos van a permitir que el cuerpo las pueda absorber perfectamente bien y desecharse en algún momento no lo requiere. Lo cual es muy poco probable, porque tenemos una deficiencia tan amplia de nutrientes y junto con ello el día a día nos sigue exigiendo más. Va a ser muy difícil que en algún momento te excedas de la cantidad que necesitas. Pero aún así, pues, tiene una sugerencia de recomendación. Lo que sí te puedo decir es que no se tiene que sustituir uno con otro. Pueden trabajar juntos. Mi Rafaela, querida, ¿cómo estás? Preciosa. Mi Yasmatus, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirlos aquí. Bueno, pues vámonos entonces a desglosar cada uno de sus componentes. El OptiPlus es un multivitamínico, tiene más de 30 vitaminas, minerales y nutrientes en general que van a ser un aporte físico y valioso de muy fácil absorción por la tecnología que manejan rápidamente de obtenerlos. Tú vas a tomarte las tabletas de OptiPlus o de Catalyst y jamás vas a oler a vitaminas, jamás vas a estar despidiendo un olor al orinar que huela a vitaminas porque nunca vas a exceder esa cantidad. Aún así fuera, no huele porque no son sintéticas, son vitaminas naturales absorbibles, tal cual las comieras de las frutas, tal cual las comieras de las verduras, tal cual de los alimentos como tal, ¿no? El OptiPlus, vamos a hablar generalidades en qué puede ayudarte, cómo puede beneficiar, dónde puede ayudarnos, bueno, puede ayudar a mantener una función inmunitaria saludable. Tiene varios componentes como el inositol, por ejemplo, que vamos a aprovechar para hablar un poquito del inositol. El inositol es un componente que trae el OptiPlus y que tiene un efecto positivo cuidando el sistema nervioso, ayuda bastante a las neuronas, ayuda de una manera extraordinaria al metabolismo de la glucosa, es decir, facilita el proceso celular para que absorban mejor, hagan mejor el proceso de reconocimiento de la insulina y la glucosa, mejora el estado de ánimo, puede mejorar la cantidad o la calidad del sueño, actúa sobre las membranas celulares ayudando a una mejor sensibilidad con respecto a la insulina, esa es otra de sus cualidades maravillosas, y ayuda incluso a regular niveles de colesterol y triglicéridos, eso lo hace el inositol que contiene el OptiPlus. Por eso este producto viene todavía más completo. Nutriberos también tiene inositol, también los dos lo comparten, Pitomatrix, no, ahorita vamos a hacer un comparativo de ambos. ¿Apoya la salud cardiovascular? Bueno, tiene algo que se llama la coenzima Q10, y la coenzima Q10 además de ser un muy buen antioxidante, y todo lo que sea antioxidante va a favorecer a la función cardiovascular, también tiene un apoyo favoreciendo algo que se llama el endotelio vascular, ¿qué es eso? Es la parte interna del vaso sanguíneo, el endotelio vascular es la pielecita que está por adentro de cada vaso sanguíneo, y es la que eventualmente cuando no está bien estructurada, y cuando estamos en exceso de comidas grasosas, se nos van a empezar a incrustar ahí pequeños bloquecitos de grasa, que se llama colesterol, se empiezan a ir clavando en la parte interna de las arterias, y entonces se empiezan a hacer bloques y se empiezan a pegar y a pegar y a pegar, cuando se empiezan a pegar, empiezan a deteriorar la piel interna, empiezan a crear como hasta huequitos, digamos, se mete, y eso es lo que eventualmente se convierte en un ateroma, el ateroma es ese bloqueo de grasa que se queda en una arteria, y que después puede tener consecuencias gruesísimas, que desde un infarto hasta una trombosis y más situaciones delicadas, entonces pues sí será muy importante entender que la coenzima Q10 tiene un gran apoyo para el sistema cardiovascular. Dice María Elena, estoy fascinada con el óptiplos, me siento como con más energía, sí totalmente, esa es una de sus funciones. Lorena dice, doctora, ¿cuál es el mejor para una persona que trabaja de noche? Este es un muy buen producto, óptiplos es un gran producto, no solamente porque podría favorecer la reducción del cansancio, sino porque además pues le va a proveer de esos nutrientes que va a necesitar para estar en alerta. Además también la coenzima Q10 es una sensibilizadora de la insulina, lo que permite que la célula la reconozca más fácil y la absorba mejor, por lo tanto, bueno, que reciba mejor la glucosa, por lo tanto, el beneficio a mantener niveles de glucosa saludables son muy buenos. También es un cardioprotector, la coenzima Q10 favorece de importante manera la salud cardiovascular, y bueno, también ayuda a mantener la estructura celular. Produce energía a nivel, la coenzima Q10 a nivel metabolismo en célula, trabaja en la mitocondria, favoreciendo la producción de energía adecuada. El octiplos contiene antioxidantes, vitaminas como la A, la E y la C, puede contribuir con la pérdida de grasa, y esto le está pasando a muchísima gente, muchísimas personas están preguntando, oye, ¿por qué el octiplos me está bajando de peso? Siento que estoy perdiendo peso cuando lo tomo, ¿qué está pasando? Eso. Tiene tantos efectos sensibilizando mejor la glucosa, que te va a dar un efecto en la pérdida de peso, pues bastante padre, la verdad es que sí puede haber personas que estén perdiendo peso al tomarlo. Oye, Lili, pero yo estoy delgadito, yo no quiero perder peso, si me lo tomo voy a bajar de peso, pues si no tienes grasa que bajar, no la vas a perder. Pero si tienes resistencia a la insulina, y no está trabajando bien tu cuerpo en esa área, pues te va a ayudar a mejorar ese metabolismo. O sea, no va a bajar de peso a alguien que no necesite bajarlo, porque no tiene grasa en su cuerpo que vaya, que necesite oxidar. Es muy importante eso destacarlo. Ahora, siempre se los he dicho, una persona delgada no garantiza que no haya grasa visceral, que esa tú no la ves, pero la tienes en la barriga por dentro, y la tienes en el corazón, y en el hígado. Si tú no estás evaluando esa parte, pues puede ser que este producto te ayude justo a bajar la pancita, y de repente dices, ay, caray, yo soy delgado, pero me tomé el ortiplos, y ahora ya no tengo barriguita. Pues claro, porque la grasa visceral se empieza a perder, que esa es la más peligrosa. Entonces, nadie está exento de tomarlo, y que no debiera por esa característica. Mantiene niveles adecuados de energía. Ya mencioné, algunas vitaminas como el magnesio, el complejo B, justo trabajan en esta área, así como la coenzima Q10, y también el ácido alfa-lipoico, que tiene un efecto importante para el incremento de energía. Puede favorecer, puede contribuir con la estabilidad del estado de ánimo. Eso quiere decir que también el magnesio, el ácido alfa-lipoico, tienen un impacto benéfico en mejorar el estado de ánimo. Para las personas que tienen catalyz, o consumen catalyz, tienen un componente específico para eso. Se llama la ashwagandha. La ashwagandha tiene este beneficio a nivel emocional, solamente que en México se considera un remedio herbolario. Por esa razón, en México no nos lo permitieron adecuar a este producto. Sin embargo, se adecuaron con un par de componentes más, que justo fue el magnesio, el ácido alfa-lipoico, y que pudiera impactar junto con el complejo B, puede impactar de forma igual en el tema del estado de ánimo. Favorece de importante manera el hígado, riñones y sistema nervioso. Ah, caray, y esto como por, o sea, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues es que esta unión de niocitol, de conzima Q10, el complejo vitamínico, el complejo B, tienen impacto limpiando y reorganizando la función de estos órganos. Nos va a ayudar de manera positiva a renovar células, a regenerar células, y pues eso nos va a dar una recuperación física en todos los órganos. Además, favorece la eliminación de células no sanas, como son células malignas. Eso lo hace también gracias al ácido alfa-lipoico. Tiene ayuda a mantener una presión arterial saludable, ya mencionamos por qué, el aco enzima Q10 y el inocitol, son factores que favorecen, ayuda a mantener los niveles saludables de azúcar en sangre, también ya les dijimos todos los elementos, el aco enzima Q10, el inocitol, el ácido alfa-lipoico, el magnesio, este, los antioxidantes, todos estos favorecen a ese mecanismo, y ayuda a mantener una piel, ojos, sencillas articulaciones saludables, pues esto es debido a la variante importante de nutrientes que tiene. Dice, así es doctora, mi esposo ha bajado de peso, por eso me animé a tomarlo con más ganas. Doctora, yo tengo anemia, y ya me he tomado tres botes de Opti Plus, y la verdad me siento muy bien, y ya no se me sube la presión. Uy, qué bonito, Delia, eso está, les digo que estas cosas son bien gratas, leerlas, escucharlas, saberlas, porque la confianza del producto la tenemos, yo la tengo, absoluta, absoluta, o sea, a mí, si alguien llega y me dice, es que el producto no me sirvió, mi respuesta inicial es, es que no te lo estás tomando, no hay forma de que no te funcione, si no te lo tomas, si te lo estás tomando de forma adecuada, no hay manera de que no te funcione, hay que siempre evaluar cómo lo está tomando. Ahora, no, la idea nunca es poner el tela de juicio, la, la vivencia de la persona, ¿no? y tendrá sus razones, pero hay que conocer esas razones. Pero mi primera respuesta casi involuntaria es, no te lo estás tomando bien, porque no hay manera, yo lo he experimentado todos, o sea, yo los tomo todos los días, puedo, puedo no tomar alguno diario, pero claro que lo tomo, lo he conocido, en algún momento lo he usado diario, los puedo ir cambiando, yo sé perfecto los efectos que dan, entonces, sé cómo funcionan, y estas historias nos hacen garantizar siempre, el buen efecto de los productos en que los consume. Marta Tellez dice, ¿cómo estás? Marta Alviter, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, y bienvenidos a todos los que están en este momento conectados. Estas son las, las, diferentes características, más bien, los diferentes beneficios que da OptiPlus. dice, ¿qué tal doctora? El OptiPlus lo puede tomar una persona que sufre de hipertensión, lo tiene que tomar junto con Omega 3, va a haber muy buenos resultados, mi presión ha estado súper bien, dice Raquel. Doctora, ¿cuál favorece más Omega 3, OptiPlus, para el colesterol? Si tuvieras que elegir uno de primera instancia, yo subsidiría que Omega, pero yo creo que juntos, el efecto es extraordinario. sé que a veces la gente no quiere invertirle tanto, y te dice, no, solo uno, si tuviera que elegir uno, ¿cuál sería? Yo diría los dos. O sea, acuérdense que yo siempre les he dicho, que para mejorar tu sistema circulatorio, siempre, sí o sí, requieres un Omega, y un antioxidante. Tú puedes ser, tu antioxidante puede ser AO, tu antioxidante puede ser OptiPlus, tu antioxidante puede ser Fitomatrix, tu antioxidante puede ser Manatín, tú elige cuál de los dos, o cuál de todas las dos opciones. Pero si en este momento tienes un OptiPlus, que tiene todos estos beneficios, que además de impactar en la presión, va a impactar a nivel de glucosa, va a impactar a nivel de peso, va a impactar a nivel nutricional, pues yo no elegiría. O sea, le entro a los dos, sería lo mejor. Los dos nos ayudan mucho, exacto, dice Raquel. Exactamente. ¿Qué te ofrece? Bueno, en cuestión nutricional, ofrece el 100% de la dosis recomendada diaria, de vitamina B y vitamina y yodo. Acuérdense que el yodo es un nutriente maravilloso para la tiroides. Y ofrece el 100% diario, o un poquito más de la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la B1, la B2, la B3, la B6, la B9, la B12, la biotina, ácido pantoténico, magnesio, zinc, selenio, cobre, molibdeno y cromo, entre algunos otros. Más los que mencioné que son, el ácido alfa-lipoico, el inositol, la coenzima Q10. Entonces, es de verdad, sin duda, una posibilidad extraordinaria de poder mejorar tu cuerpo, dándole lo que necesita, en cuatro tabletas al día. O sea, de una forma bien fácil. Doctora, en Yusa viene un paquete llamado OSP, en conjunto con las AO y la Plus. Sí, exactamente, el OSP, que es un sobrecito que viene ya dosificado, digamos, con lo que tú necesitas, con los tres productos que ocupas, exactamente ahí, así lo puedes tomar. El OSP es muy buena opción. Dos tabletas de OTI Plus, dos veces al día. Nuestro cuerpo va a recibir la dosis ya recomendada de B1, de B2, de B12, y además recuerden que la B12 es extraordinaria para el sistema nervioso, y para el sistema muscular. La vitamina B1 y B2 para la síntesis de glóbulos rojos, para producir glóbulos rojos en la sangre y parte del sistema inmune. La vitamina C, que favorece el sistema inmune, es un antioxidante y precursor del colágeno. Y la vitamina E, que, bueno, es un antienvejecedor natural. Contiene algo que se llama la homroglicina o el amroglicina, que es una unión de una de las moléculas que Manatec ya creó para crear, pues, la comunicación celular, pero de formas, además, con otros nutrientes. Entonces, la matriz de amroglicina es una exclusiva fórmula de ambrotox complex, y con las hojas, además de berros, hojas de espinacas, polvo de fibra de chícharo y de gengibre. Todo eso es la unión completa. La homroglicina viene así. Y el complejo 2 de fitonutrientes contiene fruta de cereza, acerola, cáscara de naranjas, salvado de arroz estabilizado, que es de donde se saca el inositol, los escaramujos y aislados de proteína de soya. Ese es el complejo 2 que trae. Es decir, OptiPlus no solamente trae el conjunto de estas vitaminas que mencionamos, sino que trae estos dos complejos nutricionales que el doctor Nugent, en su gran saber y en su capacidad de crear fórmulas extraordinarias, y lo digo con todas sus letras, fórmulas extraordinarias, ha creado este sistema donde junta grupos de nutrientes. O sea, yo sé que los berros, pero los chícharos o el gengibre funcionan bien. No se los voy a poner separados. Vamos a hacer un aislado junto de todos estos en conjunto para aplicárselos incluso a distintos productos que ya están aprobados y certificados y patentados. Por eso tienen ya un nombre. Bueno, pues así es como se agregan al producto y esto pues obviamente da otro tipo de absorción en el cuerpo, facilitando el proceso de absorción y por supuesto potenciando a los ingredientes. Dice adicionalmente 100% de la espirulina por porción. Ese es otro dato súper importante. Este producto contiene espirulina. Digo, lo tenemos en otros productos como son el managrín, pero sin duda el tenerlo aquí pues te da otro plus adicional. Yo sí creo que el doctor Nugent en este producto entregó su ser. O sea, en este producto el doctor Nugent totalmente entregó su sapiencia, entregó su ser, su alma. Él dijo, quiero un producto que ayude a perder peso, pero que nutra, pero que además regule la glucosa, pero que además la sangre se mantenga sana, pero que la presión se mejore, pero que de energía. O sea, lo hizo todo. Es un gran producto. Aparte de Opti Plus, ¿qué nutriente puedo recomendar para bajar de peso? No, pues es que ahí se está larga la conferencia. Es Truco Fiamericano, tenemos Manasheque, tenemos Azolín, hay que depurar primero con Manaloe, con Managrín, probióticos, eso sí está un poquito más largo. Ahí en el canal de YouTube, tengo varias conferencias con el tema de control de peso y talla. Daniel, este, para una persona de 16 que sufre convulsiones, ¿se le puede dar? Sí, sí puede tomar Opti Plus. Normalmente cuando hay condiciones tan particulares, siempre vamos a sugerir la consulta médica, pero sí, sí creo, considero que es un buen producto, pero sí prioritariamente quedar Ambrotox, Ambrotox y Omega 3 también. Ivonne, y luego cuando me pone aquí los letreritos, la cosa esta, luego me tapa los, el mensaje. Se me olvida tomarme dos y dos de Opti Plus, ¿me puedo tomar las cuatro juntas? Por supuesto, tómate las cuatro juntas. Creo que es mucho mejor, a veces todas las mañanas, todo junto, que a veces en horarios, y yo también sugiero que sí. Doctora, una persona que padece de la próstata, ¿puede tomar Opti Plus? Sí, o plus, y sí, sí lo puede tomar. Bien. Esos son algunos de los beneficios generales. Soporte antioxidante, y ahí está el comparativo un poco con los otros dos productos. Soporte antioxidante, Nutriberus lo tiene, Fitometrix lo tiene, Catalyst o Opti Plus lo tiene. Acuérdense que Catalyst y Opti Plus son lo mismo. Apoya el metabolismo saludable, Nutriberus, Fitometrix y Catalyst. Promueve la producción de energía, Nutriberus, Fitometrix y Catalyst. Aporta soporte probiótico, Aporta soporte probiótico, solamente Nutriberus, Fitometrix y Catalyst. Promueve el funcionamiento inmune saludable, los tres. Promueve el funcionamiento saludable del hígado, solo Opti Plus. Apoya la salud de los huesos y dientes, solo Fitometrix y Catalyst. Apoya piel y uñas sanas, los tres. Apoya nutrición para el colágeno y tejido cognitivo, los tres. La vitamina C aquí entra en un papel bastante bueno. Apoya la función del sistema nervioso, los tres. Apoya la salud, bienestar y crecimiento sano, los tres. Ayuda la salud cardiovascular, los tres. Probeve una buena salud ocular, los tres. Por eso les digo, pueden elegir, ustedes pueden elegir cuál es el que mejor les funciona y cuál es el que más les gustaría tener. Los tres son grandes productos, Nutriberus, Fitometrix, Catalyst, Opti Plus. Cada que nos vamos acomodando. Yo les soy muy honesta, en este momento de mi vida, tal vez esto cambie, se modifique después, pero en este momento de mi vida, yo sí soy muy fan de Opti Plus, muy fan. Nutriberus me gusta para los batidos, pero así solito, solito en algo no me encanta. Fitometrix, yo se los he contado, Fitometrix y yo nos peleamos en mi embarazo, porque es gran producto, pero las náuseas no me dejaban. O sea, las náuseas fueron durísimas, y yo todavía lo sigo oliendo, y todavía el olor me hace como de... Pero no, antes no me pasaba, o sea, antes del embarazo, yo tomaba perfectamente Fitometrix, muy, muy a gusto, y no todo el embarazo me nutrí con Nutriberus, porque no teníamos Opti Plus, pero definitivamente, este Catalyst, hoy por hoy, Catalyst, y hoy Catalyst, Opti Plus, para mí es una gran herramienta. Y bueno, todas estas vitaminas que ya las mencionamos, y las tres, y los tres lo tienen. ¿Qué producto se puede sugerir a una persona que le duele mucho la cabeza? Sería importante evaluar por qué le duele la cabeza. Eso sería muy importante. Puede ser desde presión arterial, desde colesterol, estrés, o sea, varios temas. Sí, Opti Plus es una gran herramienta para generar, o Catalyst, para ayudar en general como malestares generales, pero sí sería prudente hacer la revisión médica primero. ¿Qué se puede necesitar para subir hemoglobina? Los tres, justo. Los tres, yo daría los tres, déjame cerrar. Ahí se les da. Yo daría los tres, la verdad es que cuando tenemos hemoglobina baja, primero hay que ver dónde está la fuga, porque normalmente la hemoglobina baja viene de una fuga, o sea, una fuga de sangre. No sé, la fuga, no sabemos dónde está. Primero hay que identificar la fuga, porque si la fuga no se cierra, aún te está suplementando mucho, la hemoglobina nunca se va a equilibrar. Necesitas identificar la fuga y pararla. ¿A qué me refiero la fuga? Bueno, a lo mejor tiene sangrados menstruales súper abundantes, a lo mejor tiene miomatosis, y entonces está teniendo periodos larguísimos de sangrados. A lo mejor es interno y no lo sabe, ¿no? O sea, eso primero hay que identificar, pero yo creo que los tres serían grandes herramientas. Bien. ¿Es conveniente dos cápsulas por la mañana y dos por la noche? Sí, se puede, y también las cuatro juntas. No, no tenemos tanto conflicto con eso. Bien. Se sugieren dos tabletas dos veces al día, con un vaso de agua o con la bebida que tú quieras. O sea, puede ser con tu trucofi, o puede ser con tu manatí, o con tu manacén, o con tu, bueno, manacén ahorita, próximamente. O puede ser con tu, este, lo que tú quieras, pero con agua, por tan grandotas. Entonces, te las quieres, así pasará el Viva México, y puede ser que este, se te complique un poquito de glutirlas. Y bueno, estas serían como las características de Opti Plus, un productazo muy completo. Si tú todavía no lo pruebas, yo te invito a que lo pruebes. De verdad, tenemos casos de personas que están perdiendo peso en buena cantidad, y que su metabolismo está mucho mejor y que el nivel de carbohidratos sea disminuido y el nivel de colesterol, etcétera, pues todo se mejora. Entonces, yo sí creo que es una muy buena opción de tomar. Oigan, somos 140 entre los dos. Gracias, gracias, pequeños. Vámonos al siguiente productazo, Bones Bag. Este, síganme, por favor, porque este sí tiene indicación de toma. Este sí tiene una forma específica de tomar. Para que este no me lo vayan a estar tomando como se les dé la gana, porque entonces no van a aprovechar al máximo sus beneficios. Entonces, todos los demás, la realidad es que todos los demás productos, te los puedes tomar como quieras, a la hora que quieras, cuando quieras. Sí, efectivamente, por ejemplo, te vas a tomar un, ¿qué te gusta? Un Sleep Support, ¿no? Para dormir. No te lo vas a tomar en la mañana, que son las gomitas que solo están en Estados Unidos. Este, no te lo vas a tomar en la mañana, pues lo que quieres es para dormir, pues en la mañana no, te las tomas en la noche. Eso es como muy por sentido común. Pero lo demás, la realidad es que no tiene contraindicación de uso, pero Bones Bag sí tiene una especificidad de cómo debe tomarse de forma adecuada. Fitomatix, yo me enamoré de este producto, me cerró una herida de 12 años. Ah, aquel, que no cerraba, y en 15 días la cerró. Es que ve, les digo que no hay forma de que haya un producto que no funcione. O sea, Fitomatrix y yo nos peleamos por el sabor en mi embarazo, porque a mi hijo no le gustaba. Pero no, porque no funciona, es una joya, menos más. Tiene una sociedad que mastica las óptiplos y ya después toma agua. Está bien, no pasa nada. O sea, no necesariamente tienen que estar, que tienen que ser deglutidas, pueden ser masticadas. O sea, si no tienes tema del sabor, puede ser. ¿Por qué? Porque son grandotas. A veces, si sientes como que se te atoran un poquito, pasa. Tengo hipotiroidismo secundario por histerectomía total. ¿Puedo tomar óptiplos por la presencia del yodo? Sí, sí puedes tomar la Susana y además toma plus. Es muy importante que se suplemente con plus. Vámonos con Bones Back. Es un suplemento alimenticio con una combinación de selectos ingredientes para respaldar la habilidad natural del cuervo para recuperarse del ejercicio y de las actividades cotidianas típicas. O sea, básicamente este producto es para que cuando andes bien aporreado, me dijeron acá en países, en estados del centro que yo nunca lo había escuchado hace algunos años hasta que les dije ahí. Esta sensación de mayugado, apachurrado, aporreado, adolorido, este, ¿qué más? Este, estrujado por el ejercicio. ¿Por qué hiciste ejercicio? ¿Por qué hiciste una combinación de actividades que no habías hecho? Ese fin de semana que te pusiste a cambiar el clóset y bajaste todas las cosas, a otro día no aguantas el brazo. Bueno, pues para eso es. Pero, esa es como su función más superficial. Esa es su función más así por encinita. La función más importante, este, definitivamente, es las articulaciones y músculos. Reparar y prevenir. Eso es extraordinario. Puede llegar a favorecer el bienestar de las articulaciones y los cartílagos, así como favorecer en las, en las, la aportación de antioxidantes, tales como la vitamina C y la cúrcuma, que además de respaldar el bienestar a futuro puede llegar a ser un apoyo en el sistema inmune, porque lo que buscamos es eso, que se apoye a, a, a nuestra, a nuestros próximos años de vejez. Miren, ay, estoy a la mitad de mi vida. Bueno, tentativamente, ¿no? Estadísticamente, tal vez me quede mucho menos, no lo sé, pero estadísticamente estoy a la mitad de mi vida. Y llega un momento en que sí evaluas, valoras y te das cuenta la importancia del movimiento. Cuando llegas a un punto de tu vida, donde agacharte, levantar una, una cubeta y eso hace un crujido, dices, oh, algo no está bien. Y, y es que cuando yo tenía 20 años, evidentemente nunca me preocupé, pensé, supuse que algún día iba a tener dificultad para brincar algo, bajar algo, subir algo, este, subir una banqueta, bajar una banqueta, cargar algo, porque obviamente no lo ves. Lo que quiero con esto es que nosotros entendamos que, que el movimiento que hagamos hoy va a ser tu independencia física en el futuro. que cuando tú tengas sesenta, sesenta, setenta, ochenta, tú no estés diciendo, ay, por favor, cárgame esto, ay, por favor, súbeme el otro, sino que, puse absolutamente la, 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 la capacidad de movimiento de tu cuerpo sea absolutamente suficiente para que tú puedas ser independiente, para que te puedas agachar a amarrarte las agujetas, ni siquiera estoy diciendo para que hagas cosas extraordinarias, eh, para que te puedas agachar a levantarte las agujetas, para que te puedas, digo, amarrarte las agujetas, para que puedas bajar un traste, para que puedas, este, tender tu cama, para que te puedas bañar y levantar los brazos y tallarte solo, para eso es ese movimiento que hoy necesitamos proteger, así que si tú tienes treinta, treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, este producto es para ti, no solamente para quien ya tiene un dolor, es para quien quiere prevenir su capacidad de movimiento, porque muchos de nosotros, o sea, yo conozco gente muy cercana que no es tan grande de edad y que dice, ¿sabes qué? yo no me aviento la caminata de aquí al súper, ¿no? Que a lo mejor son, pues no sé, dos kilómetros, tres, que a lo mejor no es tanto, o dos kilómetros, ponle, y te dice, no, yo no me la aviento, porque yo, si yo me la aviento, yo mañana no me paro, eso es lo que queremos prevenir, eso es lo que, lo que podemos evitar hoy con la actividad física, entonces, ¿qué ingredientes tiene Bonsback? Tenemos vitamina C, fitoesteroles, cúrcuma, enzimas proteolíticas, bromelina, y resveratrol, ahorita vamos a, alguien me preguntó hace poquito de qué tenía resveratrol, y les dije que la O, pero también justo lo tiene Bonsback, la cúrcuma, conocido ya, nosotros tenemos muy bien estudiada la cúrcuma, porque la hemos tenido en varios productos, pero básicamente, pues es un relajante, quita dolor, modula el dolor, ayuda a desinflamar, ayuda a mejorar tu sistema inmune, ayuda a facilitar tus procesos de recuperación, después del ejercicio, es un antioxidante, es un calmante, o sea, los beneficios de la cúrcuma son muchos, pero específicamente a nivel muscular, articular, etcétera, tiene que ver con la desinflamación, es súper, súper, súper importante este proceso, dice, eso fue ayer de los 20 años, ay, apenas si ayer que tenía 20 años, ay, gracias, al ratito te deposito, luego, luego tú y yo nos arreglamos, este, doctora, yo veo pacientes con artrosis, y mando Bonsback, y se han visto resultados con, sí, con cual no puedo potencializar, yo creo que sería, Managold, M-Gold, M-Gold sería el tratamiento más completo, si hubiera sido muy buena opción, pero recuerda que M-Gold ahorita no está disponible, es un producto que salió como de prueba piloto, y es probable que no vuelva, no lo sabemos, pero es probable que no vuelva, ahorita no lo hay, por lo tanto, no sería tu mejor opción, si quieres potencializar Bonsback, siempre mete un desinflamante como el Omega, y mete un regenerador, que es Ambrotox, cualquiera de los dos, son grandes resultados, Mirna, ¿cómo estás? Buen día, enzimas proteolíticas, esta es una de las claves principales, de este producto, a ver, las enzimas proteolíticas, son componentes esenciales, para descomponer, y digerir las proteínas, cuando se realiza ejercicio, o fuerza muscular, ya que el cuerpo, tiene más proteínas, presentes por ello, para combatir el incremento, son necesarias las enzimas, para digerir las proteínas, esa es la función que tienen, lo que puede ayudar, acelerar el proceso natural del cuerpo, después del ejercicio, para repararse más rápido, puede favorecer, en descomponer las proteínas, que el cuerpo produce, después de que se usa el músculo, ahí está la clave, por eso tiene indicación de uso, el Bonsback, ¿cuál es? Como tiene enzimas proteolíticas, que su intención es, desdoblar las proteínas, si tú te tomas el Bonsback, junto con los alimentos, lo vas a usar como proteínas digestivas, pero como enzimas digestivas, o sea, te va a servir para digerir mejor la carne, pero no lo queremos para eso, lo queremos para las, proteínas de los músculos, para generar su regeneración más pronto, entonces, por esa razón, Bonsback, se toma en ayuno, o con la pancita vacía, pero hay un tiempo, por ejemplo, o sea, tienes que tener la panza vacía, y tardar un rato, sin que tenga comida, para que entonces no se afecte, entonces, al final la voy a explicar, pero ahorita te lo platico rápido, para que más o menos, lo conectes por las enzimas, tú ya sabes que por las enzimas, debe tomarse así, yo te lo sugiero, al despertar, lo primero que te tomes, sean tus Bonsback, y te tienes que esperar 40 minutos, al menos, para comer, porque así, en esos 40 minutos, ya actúo donde queremos, y ya no actúo en la pancita, ahora, ya desayunaste, se te olvidó tomártelas, bueno, si ya desayunaste, pues yo te sugiero, que te esperes dos horas, porque como la pancita, tiene comida, si tú te las tomas, vuelven a funcionar, como enzimas digestivas, y no las queremos, para la panza, las queremos, para los músculos, entonces, no te lo puedes tomar, después de haber comido, inmediatamente, dos horas después, entonces, pues ahí es donde, vas a poder tener, este, pues un mejor equilibrio, y su funcionamiento, dice mi hermana está, ah, es que estoy leyendo, que acá están preguntando, pero no, es que, tienes un micrófono, se les están abriendo, las cámaras, y los micrófonos, dice, doctora, también puede, 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 no sé qué es eso, puede ser, o no sé qué es, agua sí se puede tomar, sí, agua sí, en realidad, no te puedes comer, nada de proteína, pero carbohidratos, sí podrías, pero como no sabemos, a veces que eso, mejor no, o sea, te pongo un ejemplo, la gente dice, oye, este, me voy a tomar, mi Bons Back, ay, bueno, voy a comer, voy a comer algo que no tenga proteína, voy a comer un cachito de pan, porque es carbohidrato, pues sí, pero el cachito de pan lleva huevo, y lleva leche, está y proteína, entonces ya no, como no sabemos exacto toda la cantidad de alimentos, pues mejor nos lo evitamos, y así nos, evitamos descuidarnos, dice mi hermana, está súper contenta con Bons Back, es su segundo frasco, sufría de su espina dorsal, no podía ni, ni la hace el baño, supongo que ir al baño, al subir escaleras, le dolía sus rodillas, tiene 49 años, y ahora, uy, hasta lo anda recomendando, Bons Back, este Mirna, ahí está Bons Back, es el que preguntó Mirna, ¿qué es lo que está tomando? Pues Bons Back, yo necesito para no cansarme tan fácil, pues Bons Back es una buena opción, y Optiplos también, el que hablamos ahorita, entonces ya se entendió para qué funciona, esto va a permitir que se recuperen mucho más rápido tus músculos, las enzimas proteolíticas te van a permitir que se reparen los músculos, y por tanto, se disminuye muchísimo el dolor, se disminuye el dolor después de haber hecho ejercicio, o sea que si tú no vas a hacer ejercicio, porque te da miedo que te duela todo el cuerpo, bueno, por eso tienes la solución, no es dejar de hacer ejercicio, la solución es tomar Bons Back. Vitesteroles naturales, trae vitesteroles del aguacate, ¿por qué? Porque para que funcionen mejor las enzimas, necesitan un medio graso, entonces los vitesteroles, que son ácidos grasos del agua, que te van a permitir su mejor absorción, estos compuestos naturales, junto con la vitamina C, ayudan a reducir el estrés oxidativo, y además a recuperar más rápido los músculos del dolor, esta es la razón por la cual se agregan estas. La bromelina, la bromelina es otro de sus componentes extraordinarios, este viene extraído de la piña, tiene un apoyo antiinflamatorio, analgésico extraordinario, puede favorecer al sistema inmune, pero favoreciendo la respuesta del cuerpo, para disminuir dolor, es un gran cicatrizante, y apoya a reducir piel muerta, tejidos muertos, que ya no necesitas, a renovar tejidos, eso lo hace la bromelina que viene de la piña. Beneficios generales de Bons Back, respalda la habilidad natural del cuerpo, para recuperarla, al mantener un estilo de vida mucho más activo, es decir, si tú haces ejercicio, pues ya no tengas pretexto de que ahí me duele, no, ahí tienes la solución. Ayuda al proceso natural de recuperación del cuerpo, esto te va a permitir tener una facilidad, de que no duela por tanto tiempo, ayuda a reducir los dolores musculares típicos, que resultan en el estilo de vida activo, ayuda a mantener la salud ideal, de las articulaciones y cartílagos, reparando. Muchachos, aquí entre nos, en súper secreto, ustedes y yo, los 100 que estamos conectados, Bons Back, quita el dolor, completamente de la artritis y la artrosis, lo quita, es extraordinario el efecto que tiene, va a disminuirlo en un porcentaje altísimo, o a veces lo quita por completo, eso es un secreto, por eso le decimos bajito, entre nosotros nada más. Ofrece apoyo antiinflamatorio, ofrece apoyo inmunológico, otorga apoyos antioxidantes, y ayuda a la habilidad del cuerpo, a sintetizar mejor las proteínas, y recuperar los músculos. Entonces, sugerencias de uso, tomar dos cápsulas de Bons Back, con el estómago vacío, por lo menos 45 minutos antes, de comer, o dos horas después de los alimentos. O sea, sí, y repito, por última vez, ¿cómo se toma? Yo te lo sugiero, no es necesario que cenayunas, pero me parece que es un horario muy fácil, para poderlo cumplir, ahora bien, también puede ser en la noche, por ejemplo, ya cenaste, cenaste a las 8 de la noche, bueno, tú te duermes a las 10, a esa hora tómatelo, a las 10, ya pasaron dos horas de que cenaste, a las 10 de la noche, ya no vas a comer nada, tómatelo en la noche, también se puede, pero tendrías que haber cenado, y esperado dos horas, o sea, si tú cenaste y te ibas a ir a dormir pronto, pues no es la función, también puede ser antes del ejercicio, hacer ejercicio, no importa si es con después o antes del ejercicio, solo que no puede estar la pancita llena, si tú vas a hacer ejercicio, y no te vas a tomar un batido de proteína, no te vas a tomar durante el ejercicio aminoácidos, BCAAs, este, colágeno, nada de eso se puede, pero si piensas comer algo de eso, entonces no, entonces ahí no, no es en el ejercicio, dice acá doctora, no le vamos a decir a nadie, gracias, gracias, no vayan a contar mi secreto, doctora, el managrin se puede tomar junto con aloe, sí, perfectamente bien tomados juntos, es que luego se me van las preguntas, mis niños, este, como me llegan varias y luego me las recorre, puede ser Bones, Bacomega y Ambrotos Advanced, otros sí, cuál me recomienda más, para qué, ya me perdí, no sé si fue pregunta de hace rato, doctora, el managrin se decía, le pregunto doctora, ya que yo infiltro rodillas y articulaciones, intraarticularmente, pero siempre mando dos, tres productos, de Manatec, son una maravilla, los que mencionamos hace ratito me parecen, o sea, Bones, Bacomega, Ambrotos, puede ser muy bueno, ok, esa sería la sugerencia, de toma, este, hay algunas preguntas que no las puedo contestar, porque si están preguntando cosas acá ya muy específicas, y no las puedo responder, saben que en público no se puede, entonces no, pero bueno, en general, esto es lo que se debe, así como se debe tomar Bones, Bacomega, de uso diario, dale tiempo, normalmente son de cuatro a seis semanas, para ver cambios, te digo que le des tiempo, porque a veces somos bien desesperados, ay, ya llevo dos días, y no siento nada, pues no vas a sentir nada, el tiempo sugerido, es de cuatro a seis semanas, es de un mes a mes y medio, son las pruebas que se han mostrado, y las que han demostrado, justamente, que su efecto va a ser, yo sí tengo casos ya, muy cercanos de artritis, donde se ha reducido bastante el malestar, y ha permitido tener una, una importante disminución de dolor, y movilidad, se ha recuperado la movilidad, entonces bueno, esos serían los dos productos del día de hoy, mis niños, bien contenta, bien feliz de que están aquí, fuimos más de cien personas, gracias, llegamos a los ciento veinte personas, ciento veinte, por ahí un poquito más, este, muchísimas gracias, y pues bueno, esta transmisión se queda en el canal de YouTube, lo pasamos a la brevedad, para que la puedas tener, y nos vemos el próximo, de este sábado en ocho, este sábado está Germán dando un curso, ya los que se escribieron, se escribieron, no sé si todavía hay lugares, consúltenlo con él, pero el próximo sábado, veinticinco de mayo, tenemos un super curso, es una masterclass, la vamos a dar mi querida Viviana Ortiz, líder presidencial bronce, y una servidora, vamos a dar una masterclass, del cuidado de la piel, vamos a platicarles, qué se necesita, para cuidar la piel, desde la nutrición, desde los suplementos, desde los cuidados externos, mecánicos, como filtros solares, etcétera, y los productos que vas a utilizar, para esta área, así es que, por favor, te pido que estés con nosotros, puede ser presencial, y puede ser vía Zoom, presencial, pues obviamente, tenemos solo 90 lugares, en las oficinas, y pues en Zoom, acuérdense que en Zoom, pues no siempre es posible, solamente aquella persona, que de verdad diga, yo no puedo asistir, porque vivo en Orlando, por ejemplo, pues va a poder tomar en Zoom, les estaremos mandando, el flyer, con el código ID, para que puedan entrar, o con este, o la liga, para que puedan estar con nosotros, y puedan conectarse, así es que, próximo sábado 25, nos vemos con esa información, y pues que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos muy prontito, y bonita tarde, besitos, bye bye.